Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Si tu corazón ya no da más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Gírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Si no llegas, si no alcanzas A verme, tírate un cable a tierra No creas que perdiós el sentido todo No dificultes la llegada del amor No hables de más Escucha el corazón Es acercándome hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna Si estás como cegado de poder Tírate un cable a la luna, bajo la luna, bajo la luna Y a tu cable a tierra Y un cable a la luna